Hola, soy Bastián Picardo y la nota de hoy veremos la grabación de los octavos básicos. Vamos con la nota. Vamos con la nota. Porque parte importante de su futuro lo comenzarán a vivir a partir del primer día de clases en marzo próximo. Y la receta en esta ocasión será el esfuerzo, la dedicación y mucho estudio. Recuerden que para cada logro debemos trabajar y ser conscientes de nuestras metas. No dejen de soñar nunca. Ustedes son parte de un futuro que necesita cambios. No dejen de soñar nunca. Ustedes son parte de un futuro que necesita cambios. Y por fin me gradué, pues el año pasado no pude y ahora sí. ¿Qué sientes al pasar Enseñanza Media? No sé, curiosidad porque no sé lo que me espera. No sé, siento que es algo especial y que espero que me vaya bien. ¿Qué sientes al pasar Enseñanza Media? Emocionada, contenta, ya que es un nuevo logro. Mi familia está contenta, así que todo bien. ¿Qué sientes al pasar Enseñanza Media? Que es un momento igual de emoción y que me va a ayudar en mi futuro más adelante. ¿Qué sintió sobre esta ceremonia y que su hija se haya graduado? Hola, no, súper contenta y emocionada porque ella el año pasado igual tuvo una frustración de que ella repitió. Entonces este año para mí fue súper distinto a pesar de lo difícil que fue el año por hartas cosas. Pero ella maduró, le sirvió mucho, tuvo harto apoyo y no, contenta. ¿Qué destacaría de su curso? Mi curso es el compañerismo. Son un grupo bien unido, son como dicen ellos, son bien apañadores. Habíamos tenido problemas como curso entre ellos, pero subieron a sortear de buena forma las dificultades durante el año. Yo destaco a eso, el trabajo que tienen ellos de ser un trabajo en equipo. ¿Qué emociones siente al dejar de ser profesora jefe de este grupo? Bueno, son bastantes emociones porque fueron dos años bastante complejos. Son estudiantes que vienen de distintas realidades, por lo tanto uno se encariña con su historia. Ya va teniendo un apego, va conociéndolo. Entonces obviamente que eso tiene también un efecto en cada uno de los docentes que hacemos clases. Y obviamente extrañarlo, pero entender que ellos tienen que ir cumpliendo etapas y hay que continuar. ¿Qué importancia tiene esta ceremonia para la corporación? Bueno, para nosotros siempre la licenciatura es un proceso de término y de comienzo. Por lo tanto le damos una real importancia. Prueba está que como corporación nos fuimos presentes en todas las licenciaturas de octavo y las de cuarto medio. Porque esto significa que son nuestros estudiantes, son nuestros niños y es la educación que nosotros estamos dando. Entonces a medida que vamos saliendo a nuestros jóvenes y viendo cómo se proyectan a una educación media o a una universidad o a un técnico profesional, para nosotros realmente sentimos que está la tarea cumplida. Es la invitación a que procuren ser muy perseverantes en lo que queda. Son cuatro años, que tengan voluntad de poder superar sus propias limitaciones y poder, digamos, llegar a la universidad, que es lo que queremos todos. ¿Cierto? Que lleguen a un buen nivel y no solamente lleguen a las universidades que puedan, a las que puedan ingresar, sino que a las que ellos quieran ingresar. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado. Soy Natalia Raza, nos vemos en la próxima.